Vamos a ver ese bonito tema al estado de Quintana Rooa, precisamente hasta Chetumal, en especial para el amigo José Luis, para toda su familia, saludos, muchas bendiciones. Música Esa tristeza mía, esa pena tan grande, en ese momento de mi alma, me tomé un buen corazón. Y si nadie logrará, recordar lo que siempre me decía, suplicante me pedía, mejor ir como tú vives, el amor de tus amores. Nunca ganas para nadie, para que nunca te lo hagan, busca por amor sincero. Música 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 Saludito José Luis, bendiciones. Música Música Saludito José Luis, bendiciones. Música